Música Nace una flor todos los días sales Desde cuando escuchas aquella voz Como de pago tosa de cantar Por los aleros de la mente con la hoja y charla Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tiras atrás, te pides más y más Y llega un punto en que no querés Mamá la libertad siempre la llevarás Te puedo entorrer, te puedes olvidar Te puedes olvidar, te pides más Ayer soñé con los sufrientos Los que se fueron los que están en prisión Ella fue escrita hace tiempo atrás Y es necesario cantar de nuevo una vez más Amada libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te puedes romper, te puedes olvidar Pero ella siempre la llevarás Ayer soñé con los sufrientos Los que se fueron los sufrientos Los que se fueron los que están en prisión Y es necesario cantando Y es necesario cantar de nuevo una vez más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!